Hoy es un día histórico, sin duda. Es un día histórico porque el acuerdo con Podemos, que se le celebró en 48 horas, después del señor Sánchez haber negado por activa y por pasiva que quisiera hacer un acuerdo con ellos, fue simbólico porque fue el abrazo de dos púgiles derrotados que se abrazaron para no caerse. Sí, sí, perdieron un chorrón de votos entre los dos. Nosotros también, pero ustedes también. Y nosotros no pretendemos gobernar, vosotros sí.